Nosotros estamos ejecutando una medida gremial, un paro de 48 horas con el sindicato UPSP, a donde decidimos, como ya agotamos todas las instancias, esto es cotidiano, o sea, nosotros lo vivimos el día a día, la mañana, tarde, noche, o sea, ahora ya la violencia la verdad que no tiene horario. Entonces, por eso nosotros lo que pedimos, lo que es la seguridad policial, las 24 horas. Imagínate, acá a la noche hay una enfermera, una radióloga y un médico. Y esto lo vivimos día a día, o sea, todos los días, esto es ya para nosotros, ya lo tomamos ya a lo normal. Nosotros de las 6 de la mañana a las 20 horas, nosotros tenemos que atender a nuestros pacientes en el área programática, cosa que no es así tampoco, nos sentimos desbordados porque otros centros de salud son de 16 horas, tienen otros privilegios, que entran a las 7 de la mañana, salen a las 20 horas, a donde esos pacientes vienen acá. Por faltante también de médicos, otros profesionales, de otros servicios que no tienen, entonces todos terminan acá. Y ahí es donde obviamente se arma como un conflicto sería, más los pacientes nuestros, más los pacientes de afuera. Nosotros lo que pedimos, por favor, que el recurso humano, que nosotros lo poco que tenemos, que lo cuiden y también que vean la situación, que revean la situación precaria que están nuestros compañeros. Así también, obviamente, nosotros respondemos, pero también nosotros necesitamos del otro lado respuesta de ellos. Esas son las pocas luces, hay dos que ya están a punto de apagarse. La verdad que este centro de salud está olvidado, la estructura en sí, no es para un centro de 24 horas. Ahora, por ejemplo, no contamos con el equipo de rayos, no estaba funcionando el equipo tampoco para hacer ecografía, recién ahora lo arreglaron y está a medias también. Los aire no funcionan, no dan abasto, un montón de cosas que lo estamos viviendo a diario. Gracias. 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 Gracias.